¿A quién le estás alimentando? ¿Estás alimentando tu fe? ¿O estás alimentando tus dudas, tus temores? ¿Estás alimentando esperanza o estás alimentando dudas? Porque al que más le alimentes, ese va a vencer. ¿Y cómo le alimentamos a nuestra fe, pastor? Pues la fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Orando, leyendo su palabra, adorando, congregándonos, estudiando su palabra. Así alimentamos nuestra fe. ¿Y en las pruebas qué pasa? Se desarrolla, no muere. Se fortalece. Las pruebas para una persona de fe es como un gimnasio. Se hace más fuerte. Sí, cansa, sí es estresante, pero sale fortalecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.